El Calderón no dudó en manifestar su descontento cuando se despertó y vio que en Bienvenido se estaba realizando una entrevista al ministro Máximo Pacheco. Allí según ella se veía a los animadores haciendo relaciones públicas, más que preguntando temas de interés nacional, como por ejemplo el de Alto Maipo, dejándolo en claro a través de su cuenta de Twitter. Ojalá algún día los rostros de TV dejen de publicitar tantos champús y tomen una opinión real respecto a lo que de verdad importa en este país. Sin duda la hija de Raquel estaba muy molesta con la entrevista que realizaba Martín y Tonka, por lo que no dudó en asegurar que le faltaba tener más opinión y no solo realizar comerciales de distintos productos en televisión, lo que muchos leyeron como dardos dirigidos a la croata. Preguntarte por el ministro de Energía y esta crítica que te hizo aquí el Calderón que no tenías opinión. Trató de corrupto al ministro, es una pésima opinión del ministro digamos, y también de las relaciones que pueda haber tenido o tenga con empresarios, entonces habría que preguntarle a ella porque yo no lo entendí tampoco. Es difícil poder opinar sobre declaraciones que uno no conoce, sobre opiniones que puede haber subido Raquel sin haberla yo leído. Tanto Martín como Tonka en algún momento se han mojado el potito, no tengo ahora recuerdos concretos de algo, pero sí tengo esa sensación de que a veces ustedes mismos me han preguntado por ciertas declaraciones. Hay momentos y momentos, no sé si durante la entrevista con el ministro era el momento de que opinaran o no, yo sí creo que hay que opinar, pero no sé si siempre ni de todo. Que se preocupe que su mamá no ande con la zorra colgada al cuello, que por eso le fueron a hacer una vez toda una manifestación los animalistas afuera de Televisión Nacional, que se preocupe de hacer patria en su casa y luego de venir a estar cátedra de cómo tienen que actuar los rostros. La opinión se transformó en algo muy importante, sin creerlo. Esa opinión tan ninguneada durante tantas décadas, como no hay que opinar, hay que ser un robot, hay que mirar a la cámara y ojalá no meterse ningún problema ni con los del colo ni con los de la U. Yo creo que esa era terminó. Yo te voy a decir una cosa, la única vez que he visto a esa chicoca en algún tipo de marcha u o actividad ha sido en esto del Alto Maipo y no es precisamente porque ella sea, digamos, una cosa como del espíritu de la naturaleza. Es única y exclusivamente por quien es su pololo. Que tal vez ella, quien le gustaría, o me imagino que tiene unas preguntas distintas, en este caso para el ministro o para alguna de las otras autoridades que han pasado por el programa y por eso yo le invito a que agarre el teléfono, que llame bienvenido y llegue a la pregunta al aire, como cualquier persona que lo hace por lo demás de nuestro programa. El equipo aseguró que claramente Kiel estaba molesta porque desde que se encabeza la lucha contra Alto Maipo espera que todas las entrevistas del ministro de Energía se manifiestan al respecto. Pero por línea editorial no siempre se puede, ya que las pautas por las que llegan personeros de gobierno abordan diferentes temas. La entrevista a Pacheco en Bienvenidos 13 ha sido una vergüenza. Yo creo que hay que entender un poco el contexto. Cuando se invita a un ministro se le invita por un tema en particular. No se le pueden hacer 20.000 preguntas y yo creo que es más complicado lo que ella publica en su Twitter. Digamos, que no entiendo por qué trata el ministro de esa forma. No tengo el mayor antecedente de por qué lo escribió y con esa agresividad y con esa vehemencia. Yo creo que ella esperaba una cosa en la entrevista que no la iba a obtener acá porque obviamente la entrevista era sobre otro tema. El tema de energía, ella yo creo que se ha preparado bastante en todo lo que sea impacto ambiental y medio ambiente por su profesión y porque una carrera es un ramo que la apasiona. Pero es difícil, como digo, poder opinar. Ella no tiene problema en fijar posición en temas no solo de la contingencia y complicados, también en temas valóricos. Ella siempre toma posición sin problema. Yo no sabía que era la nueva editora del programa. Qué bueno saber lo fantástico como dar una vuelta por las oficinas de la nueva, ¿no es cierto?, editora que es el Calderón, quien dice qué es lo que se debe y cómo se debe, además de hacer un llamado, fíjate, social respecto de la conducta de los rostros. Cuando se pacta una entrevista, se pactan los temas y no siempre se puede hablar de todos los temas que uno quisiera. Por lo más, la televisión no te permite hablar de todos los temas con total libertad. No es censura, es línea editorial, que es una diferencia que a veces cuesta extender desde afuera, pero tiene que ver también con planteamientos de los canales. Hablar del cambio de hora también se justifica como dentro de una pauta periodística y que ha sido el tema de mayor debate dentro de los últimos días en relación a energía. Sé que ella tiene una conexión grande con lo de Alto Maipo por el asunto de su pareja y en ese sentido le debe muchas veces ganar la inquietud de poner esos temas en agenda. De repente es el tiempo en la tele que, oye, hay que ir a comerciales, hay que ir a prensa, está el caso Penta, entonces a veces no existe tanto tiempo para hablar de ese tipo de cosas. Polo Ramírez tampoco quedó lejos de la furia de la cantante de Me Creo Panky, quien aseguraba que él, en su calidad de periodista, debería hacer las preguntas que corresponden. Por lo menos Polo Ramírez debería hacer las preguntas que corresponden. Pacheco es un farsante y un corrupto. Preguntarte las críticas a la entrevista del ministro de Energía. Cuando ella hizo su paso, ¿no es cierto?, por el extinto CQC, donde tenía la oportunidad de ser punzante, de ser inquisidora, de ser directa, lo hizo como las WIFAs. Ojo con eso, yo creo que ahí también hay una... hay que establecer un matiz, porque de pronto la gente pretende que los periodistas seamos ejecutores, que seamos una suerte de verdugos, y eso no nos corresponde. Que él, que también ha oficiado como conductora o animadora de sus programas, especialmente de opinión, como cuando trabajó en CQC, no digamos que da unas opiniones muy certeras, muy atinadas y mucho menos informadas. Aterriza los temas para que la gente los entienda, entonces no, yo creo que él siempre ha sido punzante y siempre ha preguntado lo que él tiene que preguntar. Volviendo a la esposa de Paribet, en más de una ocasión, hemos escuchado críticas asegurando que es muy políticamente correcta. ¿Estarán de acuerdo sus compañeros? Me da la sensación de que tanto Martín como Tonka sigan interpelados en algún momento respecto a diferentes temas. Los matinales son programas editoriales, es decir, tienen que estar alineados con los principios del canal que los emiten, y eso ocurre en todos los canales. Tonka tiene opinión para todos, yo creo que tiene opiniones súper claras, además. Bueno, si yo estoy diciendo que me parece correcto que ella tome posición y que me gusta, además, en lo personal que así sea, indudablemente a contrario senso, me parece que a pesar de que es una opción personal de cada uno, si hay algún animador que no quiere emitir opinión sobre temas valóricos o sobre temas de la contingencia, es una opción personal. Una mujer con mucha opinión, a ella le interesan los temas, no, yo me saco el sombrero con ella, o sea, se manejan todo. Es complicado, es difícil, porque también cuando dan su opinión, la gente les para el carro y les dice, oye, ¿por qué está ahí opinando? Otra vez Martín opinaba sobre Arturo Vidal y todos le decían, oye, cara de nalga, ¿cómo te atreves a opinar? Creo que ella tiene opinión de esto, se ha demostrado en varias oportunidades con respecto, por ejemplo, a lo que pasó con Daniel Alcaíno, con respecto a lo que vivió también Andrés Cañulef, en algún momento que ella le prestó su apoyo, con lo de Daniel Valenzuela también, donde ella criticó, ¿no es cierto?, un actuar que a su entender no era favorable para la familia. Es así como que él hoy más que nunca se manifiesta abiertamente en contra de ministros y programas de televisión, ya que al parecer no pretende dejar de lado su lucha en contra de Alto Maipo. Muy bien, ¿cómo están? Esto es SQP y la verdad es que lo que pasó ayer en el Bienvenidos hizo arder la red, ¿qué fue lo que pasó en Paula? Así es, ayer en el matinal Bienvenido estaba el ministro de Energía, Máximo Pacheco, y estaba siendo entrevistado por los animadores de este matinal por el tema del cambio de horario. Decía a los chilenos que nos gustaba, no nos gustaba, porque ha habido mucha controversia entre que los niños salen muy temprano, salen de noche, la mañana, etcétera, etcétera. Y que el calderón inmediatamente se puso a tuitear. Ya. Varios tuits. ¿En contra de qué? En contra, mira, por ejemplo, dice, ¿por qué en Bienvenidos 13 mejor no le preguntan a Pacheco qué hace de ministro de Energía, si es íntimo del dueño de miles de mineras del país? Ya. En el fondo ella está muy metida con el tema de Alto Maipo, del cajón del Maipo, porque yo recuerdo cuando la fui a entrevistar junto a su pololo Pangal Andrade, ella, además, como lo decía su papá, que sabe mucho de este tema, se ha dedicado a investigar aún más qué es lo que sucede ahí en el cajón del Maipo. Incluso ella invita hoy día en su Twitter a que vayan a una marcha que hay este sábado. Entonces ella constantemente emplazaba a los animadores, a Toca Tomis, a Martín Cárcamo y a Polo Ramírez, que en su calidad de periodista ella decía que tenían que hacer las preguntas que correspondían a el ministro de Energía Pacheco. Las preguntas que correspondían, según ella, tenían que ver estrictamente con Alto Maipo, tenían que ver con distintas hidroeléctricas, no sé. Yo creo que ahí está un poco perdido el foco de Raquel Calderón, porque efectivamente ella tiene todo el derecho a opinar respecto, por ejemplo, a una entrevista que se está viendo en televisión. Pero de ahí, primero a hacer una crítica tan fuerte, tan violenta y tan peligrosa como la que está haciendo a través de Twitter, y tan visceral, y tan irracional también. Porque finalmente ese no es el tema en discusión. El tema en discusión era el tema del cambio de horario, que efectivamente está afectando a muchos tilenos. No estoy minimizando en ningún caso lo que sucede en el Alto Maipo, ni lo que sucede en ningún punto de nuestro país, donde efectivamente está amenazada la naturaleza. Por lo tanto, yo creo que hay otro momento donde hay que discutir, hay otros lugares. Entonces, acusar a Tonka Tomesich de no tener opinión, me parece simplemente que es una niñería. No me parece más que una niñería. A ver, ojo, yo, a ver, yo soy el más. Pero aprovechando un poco lo que dice... A ver, abuelo, el niño. A ver, lo que pasa es que frente a ciertos personajes, uno se extraña también que no le pregunten algunas cosas. O sea, como que queda la impresión de que no se atreven a preguntar. Ese es el problema. Y yo creo que por ahí es lo que sintió que él... Perdona, yo creo que hay que transparentar también que las pautas, los ministros, los presidentes, cuando van a un matinal, por ejemplo, hay una pauta establecida. O sea, hay cosas de las que no se puede hablar y es muy difícil salirse del libreto. Los animadores están prácticamente obligados a seguir la línea... Entonces no los lleven porque quedan mal. Bueno, muchas veces eso no se hace. Pero es tan importante el tema del cambio de horario que me imagino yo que Bienvenidos prefirió, en ese caso, tener al ministro, a pesar de que no se pueda preguntar de otros temas, sino para resolver una duda que tienen miles de estudiantes. Tal cual. O sea, ese era el tema. Ahora, como dato, como dato entregar, yo tuve la oportunidad de conversar con Raquel Calderón. Lo que ella me dice es lo siguiente. Primero que la molestia de ella es con el conflicto de intereses que existe, más allá del alto maipo. O sea, tampoco la idea no era centrar justamente la conversación en eso. Y con respecto a Tonka Tomisic, ella me dice que nunca ha dicho que Tonka no tiene opinión. Eso ella no lo ha dicho. Lo que dijo es que el programa, lo que cualquiera de los que los entrevistó, ya sea Martín Cárcamo, Polo Ramírez o la misma Tonka Tomisic, deberían haberle preguntado sobre lo que realmente las personas quieren saber en su minuto. Su tuit, su tuit, para complementar, es lo que dice. Polo Ramírez es periodista. Él tiene la obligación de enfrentar al farsante de Pacheco. Arroba bienvenido. Y dice, ojalá algún día los rostros de televisión dejen de publicitar tanto champú y tomen una opinión real respecto a lo que de verdad importa en este país. Esa es su opinión. También hay otro, también hay otro. Que dice que Tonka y Rubio Natural le pregunten al ministro por sus relaciones con Luxit. No, pero que es el problema. Que le necesita como ministro de Energía. Ese es el problema, cuando empieza a desviar finalmente, empieza a desviar la conversación. Porque aquí lo que se está haciendo es discutir un tema en particular. Ella tiene un punto de vista, pero descalificar a una persona, más aún, cuando se trata de un ministro de Estado, me parece que ahí es irresponsable de parte de ella. Sí, pero ojo, lo que ella insiste, lo que ella insiste, más allá del Twitter que nosotros acabamos de ver en pantalla, es que ella no ha descalificado en particular a Tonka Tomisich, sino que también lo hizo con Martín Cárcamo y con Polo Ramírez, quienes estaban en ese momento en el panel, y que la obligación de cualquier periodista, animador, comunicador, es justamente decir algo. Ahora, ¿Martín Cárcamo ha hecho comercial de champú? No. ¿Cómo Ramírez ha hecho Tonka Tomisich? El Twitter lo escribió Raquel. Ahora, si se quiere dar vuelta la chaqueta es otra cosa, pero está clarísimo lo que ella quiso decir en su minuto. Yo creo que Raquel en realidad está estresada. ¿Por qué? Todos sabemos que ella va a dar su examen de grado. Ah, claro. Y ya es, en muy pocos días, segunda polémica que generan a través de Twitter. No voy a nombrar la otra, pero los que estamos en el medio sabemos también que hizo unos comentarios también en contra de nuestro programa Primer Plano. Pero se me parece que ella está estresada, porque no es una niña que esté... Primero, es muy inteligente como para no darse cuenta que ahí hay dos temas que mezclan. Lo corrupto de este caballero, lo cual me llama mucho la atención de parte de ella, porque lo encuentro que tiene un par de neuronas que le funcionan y muy bien. Por otro lado, el tema de que mezclar el tema de la publicidad y los rostros que pueden llegar a ser Martín, Tonka, tampoco viene al caso. Y como decían en la cuña, si ella quiere decir algo, lo puede decir a través de su Twitter, por supuesto, pero si no también que se haga parte de... como la gente que ve ese programa, como un ser humano normal que quiere opinar, que tiene voz y voto, llama, levanta el teléfono y habla. Y no empezar a acusar a personas como mal entrevistadores o como mal animadores o conductores o como a este caballero que está en pantalla de corrupto, me parece que no corresponde y que queda muy lejos de la posición que está Raquelita. Creo que es muy baratita esta polémica. Claudia, puede ser, y nosotros aquí lo hemos comentado anteriormente, cuando hay algunos rostros que están vinculados a algunas publicidades, evidentemente los deja al margen de querer opinar sobre algunos temas de la contingencia. ¿Por qué? Porque la marca se los impide o porque de alguna manera son rostros de un tema en particular. Y por eso es lo que ella me explica. Dice que ojalá los rostros pudieran tener opiniones y poder mojarse como corresponde el potente. Preguntar las cosas que tienen que preguntar y encarar, en este caso, no solo los políticos, sino que también las personas que trabajan en otro tipo de ámbito y así ser la voz, porque al final nosotros todos somos la voz de las personas.